¡Hey! ¡Conejito! ¡Conabria! ¿Qué pasa jugones? Estamos en Shelter, un juego que tenía muchas ganas de enseñaros y bueno, ¿de qué se trata? Somos una mamá tejón con nuestros bebé tejón y tenemos que intentar llegar al final del juego con todos nuestros tejoncitos vivos, ¿vale? A lo largo del juego se supone que se nos van presentando dificultades y cosas y podemos perder, vamos, pueden morir algunos de nuestros cachorros Me gustaría intentar llegar con todos los cachorros al final del juego pero no sé si lo vamos a conseguir Vamos a ver qué tal Aquí tengo uno, me acabo de fijar, que está medio muerto o muerto, no lo sé ¡Pobrecito! Tenemos cuatro vivos y ese que está muerto o eso, creo Y chicos, tenía muchísimas ganas de jugarlo y he decidido jugarlo con vosotros porque además es un jueguito, vale Vamos a llevárselo a ver Es un jueguito bastante, bastante corto y yo creo que puede estar bien para subir algo nuevo al canal Aparte que también me apetece jugar otras cosillas A ver, ¿no? Está muerto ¡No, no está muerto! ¡Está vivo, chicos! Si os fijáis es de otro color diferente a los otros Puede ser, de hecho acaba de cambiar de color Puede ser que cuando tienen hambre se ponen grises, ¿no? Ahora lo veremos Vamos a ver cómo salimos de aquí Estamos en nuestra madriguera ¡Guau! ¡Qué ganas tengo, chicos! De ver qué tal está este juego Porque me ha resultado bastante interesante Ya que simula la vida de los tejones en libertad Y ya sabéis que a mí los animales me encantan Y yo sé que a vosotros os gustan las crías, los cachorritos y los animales también Así que vamos a ver qué tal está este juego Si os gusta, chicos, ya sabéis que si dejáis un comentario y un like Yo sabré que os ha gustado y los seguiré subiendo al canal Venga, vamos, pequeños Hay que salir de aquí Madre mía, está bastante profundo, chicos El túnel que tengo aquí hecho, ¿eh? Está bastante profundo Llevo ya un ratito aquí para salir Vamos a ver por dónde se sale No tengo ni idea Lo mismo voy en sentido contrario o algo Y lo que no sé es si conseguiré llegar al final con todos los tejoncitos Porque me han dicho que es bastante complicado a medida que va avanzando el juego El juego es muy cortito Son cuatro episodios o así Porque va por episodios Y no sé cómo será de difícil Pero me han dicho que es muy complicado Vale, si le damos aquí, corremos Perfecto Y aquí tenemos una fruta de esas que había adentro Que la podemos arrancar Perfecto Pues vamos a ver Tomad pequeñines Qué monada, por favor No sé por dónde tengo que ir Pero yo voy a ir por donde más clarito vea el terreno Ah, vale Podemos también tirar de los árboles las manzanas A ver ¡Hala! Qué cabezazo A ver si lo quieren comer Tomad Aquí Comed Son todos diferentes Si os fijáis Tienen cada uno una manchita diferente Y está muy chulo Aparte que los gráficos son muy raros Y eso me ha gustado Que tiene unos gráficos raros Ahí tenemos otra fruta también Vamos a pillarla Vamos a intentar pillar toda la comida que vea Porque no sé si luego a lo mejor va a escasear la comida o algo Y se me pueden morir Así que vamos a Ir pillando toda la comida que vea Lo malo es que los tejones bebés son bastante lentitos Y tengo que esperarlos para que no se me queden atrás Aunque creo que no se quedan, ¿no? No sé, ahora lo iremos comprobando Vale, por aquí ¿Vienen, no? Vamos a ver si vienen Sí, sí vienen Lo que pasa es que van a su paso, chicos Son pequeñines y van a su paso Vamos a ir Uf, no sé por dónde se va A ver ¡Ay, ahí he visto comida! Por aquí Vamos pequeños Que mamá os va a dar comida Aquí tenéis De hecho hay dos en este Para que coman dos de ellos Porque he visto que solamente come uno cada manzana O cada fruta Vale Hayan comido Vamos por aquí Vamos tejoncitos, vamos Vale, aquí tenemos como un túnel Supongo que habrá que pasar por ahí para cruzar el río Pero primero vamos a darles esto Que no quiero que se me mueran de hambre Aquí A comer La comida está lista Vamos a ir por aquí, supongo ¡Ay, que puedo cazar ranas! ¿Dónde hay una rana? ¡Ahí está! ¡Oh, la quiero, la quiero! ¡No, la quiero! ¡Vamos! ¡Ahí la tengo! ¡Perfecto! ¡Guau, qué cazadora estoy hecha! Toma, niños Una rana Ahí se la ha comido el primero El más glotón Vale, vamos a ir por aquí A ver Eso está chulo Yo pensaba que solo íbamos a pillar fruta Pero se ve que también podemos pillar animales Eso está entretenido Vale, no sé por dónde tengo que salir Vamos a comprobarlo Supongo Que por... Sí, por aquí arriba Vamos por aquí arriba Porque yo creo que te va marcando un poco por dónde tienes que ir con las montañas Y yo creo que esto es la zona más llana que se ve Aquí hay otro árbol de fruta Vamos a pillarlo Que coman Hacen ruiditos muy monos Aquí tenéis otra manzana Pero la voy a pillar yo Porque sois un poco lentos, hijos La voy a pillar yo, chicos Voy a tirar este árbol también Y así que se paren a comérselas las dos aquí Y no perdemos tanto tiempo Tengo cinco cachorros, chicos Vamos a acordarnos de que son cinco Para ver si pierdo alguno o no Se supone que les pueden pasar cosas malas No sé qué tipo de cosas Pero se supone que le pueden pasar cositas malas Así que vamos a ver Seguimos, chicos No sé por dónde tengo que ir Vamos a ir Yo creo que es por aquí arriba Aquí tenemos un poco más de comida Vamos a pillarla Perfecto A comer, niños Venga Son un poco lentos No se les ve cuando se meten ahí en la hierba Ahí vienen Venga Que no coma todo el mismo Estoy viendo ahí uno Que está cambiando un poco de color Como que se está poniendo muy gris Vamos a intentar conseguir más comida Porque si no se me van a morir De momento aquí no veo más comida Vamos a ver si encuentro algo Porque hay uno que está como Que tiene hambre ¿Vienen? Sí, 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 sí vienen Es que Hay ya visto una comida Son bastante lentitos Los pobres Venga, va Aquí tenéis A comer Venga, va Perfecto Creo que se lo está comiendo todo el rato el mismo Voy a intentar fijarme en los dibujos Porque si os fijáis Tiene cada uno Un dibujo distinto en su cuerpo Entonces así los podemos diferenciar un poco Vale, vamos a ir Por aquí Vale, se supone que me tengo que esconder en la hierba Y comerme el topo ese ¡Vamos! ¡Wow! ¡Que lo he pillado! ¡Que chulo! Ahí tenéis un topito Venga, a comer Perfecto Pues vamos a seguir De momento vamos bastante bien Pero supongo que es porque es el principio del juego Y luego se pondrá más difícil Vale, aquí tenemos más comida Ahí está, no veo nada Ahí está A comer Y vamos a seguir por aquí por el camino Ahí hay como una cascada O algo así Estoy viendo un pájaro por ahí volando Estoy viendo un pajarito Yo pensé que A lo mejor puedo cazar pájaros también ¿Quién sabe? ¿Venís? ¡Que graciosos son chicos! Son muy bonitos Ya me diréis que os parece el juego chicos Yo espero que os guste Porque la verdad que me apetecía muchísimo Jugarlo Y enseñaroslo Porque lo podría haber jugado y ya está Pero quería enseñaroslo a vosotros A ver que os parecía Y como ya sabéis que a mi me gustan los animalitos Y tengo bastantes Series y cositas de animales en el canal Es supuesto que os iba a gustar Así que a ver que pasa Vale, vamos a ir por aquí Venga, vamos Come Vamos por aquí ¿Qué es eso? Un zorro Y puedo cazarlo El zorro también Guau, que pro A ver como lo hacemos No sé si va a salir corriendo o no Se supone Que si me va a salir corriendo ¿No? Vamos Ataca Vale, voy a tener que esconderme en los arbustos Como he hecho con el topo Eh Ahí está Vamos Escóndete en el arbusto Ahí, ahí Me he escondido Guau, pero se aleja demasiado rápido Tengo que intentar pillarlo, eh Es muy grande Yo creo que con eso por lo menos comemos todos Ahí, ahí Vamos No, no lo pillo, eh Es muy difícil pillarlo Vamos a escondernos otra vez A ver dónde está el zorro Está ahí Vamos a ver si se mueve, chicos Vamos a esperar que se mueva Hay uno de mis pequeños Que está de color gris Así que necesitamos ese zorro Sí o sí Aquí nos escondemos Vamos a escondernos para este lado Lo veo, lo veo Si nos escondemos aquí Y nos escondemos aquí Lo pillo, eh Que lo pillo, que lo pillo No, por aquí, por aquí Que lo pillo Guau Qué salto, chaval Lo he pillado, chicos ¿Habéis visto ese salto? Ha sido increíble A ver Sí, chicos Pues parece que Que comen todos, eh Bueno, todos o casi todos Corre, corre Que no te dejan comida Que te estaba yo tapando ahí Pobrecito Estaba intentando comer Y no lo dejaba yo Vale, pues Seguimos ¿Por dónde? Vamos a seguir por aquí Por donde veníamos De hecho tenemos más comida Por aquí Ay, qué chulo ha estado, chicos Lo de cazar el zorro, eh Me ha gustado un montón Estaba bastante interesante Vale Aquí tenemos más manzanas Vamos a tirarlas Ahí está Comida Y supongo que hay que ir para allá Porque además estoy viendo Por ahí un árbol de estos Que tienen frutas Y que serán en aquella dirección Venga a comer Estoy viendo que este de aquí De... Que tiene el lomo más marrón Ha comido más que nadie Desde que hemos empezado a jugar Es un poco ansioso Vale, pues vamos a pillar Eh... Esa fruta, creo Porque a ver Están grises Ahora mismo no necesitan comida Creo que podríamos pasar de ese árbol, eh Vamos a pasar de ese árbol De hecho tenemos ahí también Dos frutitas más Las podríamos pillar Vamos a pillar estas dos frutas Una por aquí Son como zanahorias O algo así Pero de color amarillo No sé qué será exactamente Ahí está Se supone que los tejones Son omnívoros Así que... Comerán de todo, supongo En el juego me refiero Venga, vamos Yo creo que es por aquí Porque por ahí Te va marcando con comida Yo creo por donde Tienes que ir pasando Así que será por aquí Vale Uy, aquí ha cambiado ya un poco Como el sonido del juego Chicos, ya no suena la música Y eso me preocupa Vamos a esperar a los pequeños Por si acaso Vamos Ahí están Voy a ir despacio, chicos Porque me preocupa Que haya cambiado así De pronto la música A ver ¡Lol! Corred, venid aquí Meteros aquí Meteros aquí ¿Estáis todos? Hay un águila, chicos Hay un águila Vale Nos vamos a tener que ir escondiendo Para que no nos pille el águila Vamos a esperar a que pase Sabía yo que ese cambio de sonido Chicos, era por algo ¡Vamos! Corred, corred, corred Corred, corred Que nos pille, que nos pille Madre Esto va a ser un poco Estresante, eh Aquí en el túnel ¡Rápido! Vamos, 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 vamos Dime que entran Dime que entran Dime que entran todos ¡No! ¡Uah, chaval! Se ha movido el árbol Bueno, el tronco Tengo tensión ahora mismo Mucha tensión, chicos Vale, a ver Vamos a esperar a que pase Pequeñines Vamos a ver si hay suerte Y no nos pilla ninguno Tenemos cinco cachorros Espero llegar con los cinco A donde sea que tengamos que llegar No voy a pasar la sombra ¡Ay! ¡Ahora! Vamos, pequeños Voy a alejar un poquito la cámara Para que sea más fácil, chicos ¡Ay! Vamos a ir por aquí No sé para dónde tengo que ir, eh Vamos a mirar bien el mapa Porque podemos perder los cachorros Muy rápido Si no lo hacemos bien Vamos Preparados Todavía no están cerca de mí Ahora están cerca de mí Venga ¡Vamos, pequeñines! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Que se da la vuelta! ¡Que se da la vuelta! ¡No! ¿Me ha pillado uno? ¿No, verdad, chicos? No me he fijado, eh Ha hecho como que iba a pillar uno ¿Para dónde voy ahora? Tengo que ir allí, creo Al tronco aquel Claro, pero hay mucha distancia Si voy hacia allá Los pilla Vale, por aquí Vamos a ir por aquí Porque si voy por aquel lado Los va a pillar Vamos a tener que hacer un rodeo Creo Sí, sí Vamos a hacer un rodeo por aquí Espero que no se asome ninguno Porque me los puede pillar muy rápido, eh A ver Para dos No, más para acá ¡Ay, qué miedo! Vamos a esperar que pase el águila, chicos Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Ahora! ¡Uh! Vamos, pequeños, vamos ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me lo ha pillado! ¡Me lo ha pillado! ¡No! ¡Me lo ha pillado, chicos! Dime que no Sí, chicos Me lo ha pillado Se ha ido, de hecho, el águila, creo A ver ¡No! Chicos, hemos perdido a nuestro primer cachorro Y no hemos hecho nada más que empezar ¡Qué rabia, chicos! ¡Qué rabia! Os digo una cosa, eh Si os gusta el juego Me lo paso Y no consigo salvar a mis cachorros Lo vuelvo a empezar Hasta que consiga salvarlos ¡He perdido uno! Dios, qué sufrimiento Para nada Al final me los han quitado Chicos, es que el águila Era muy rápida A lo mejor debería haber esperado Más rato, ¿no? Sí, creo que debería haber esperado más rato ¡Qué rabia! Tengo cuatro de cinco, chicos Se ha muerto uno Joder, estoy súper triste Chicos, os lo prometo Bueno, pues este ya es el siguiente episodio, chicos El segundo episodio Así que lo voy a dejar por aquí Ya me diréis, chicos En los comentarios Si os ha gustado Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis Like, sus favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!